Gracias, Presidente. Nuevamente, se registra otro hecho criminal de repudiable dimensiones atribuido por las autoridades a la compañía Comandante Diego, perteneciente al grupo terrorista del ELN. El pasado miércoles 3 de diciembre fue asesinado el patrullero de la Policía Nacional, Dubián Libardo Hormiga Navas. Luego de que la estación de policía de San Calixto fuera atacada con armas largas y cilindros bomba por los guerrilleros, en el cobarde acto resultó herido otro miembro de nuestra fuerza pública. Se ha vuelto costumbre que cuando los terroristas acechan y siguen cometiendo todo tipo de fechorías que van desde narcotraficar y estacionar hasta asesinar civiles, militares y policías, la comisión de estos delitos le sea atribuida únicamente al ELN cuando es de dominio público que estos delincuentes están en asocio con las FARC. No tiene lógica, en sentido alguno, seguir premiando el terrorismo con las concesiones propias de un Estado entregando a la voluntad de una minoría compuesta por un muy puñado de narcotraficantes y criminales de lesa humanidad, que hoy son huéspedes de honor en La Habana. Se va entonces a diseñar otro plebiscito engañoso y no vinculante a la medida del ELN. Acá no les está importando la vida de nuestros miembros de la fuerza pública ni el dolor que sienten sus familias. Acá se está entregando el país y no se están dando cuenta del enorme cheque en blanco que se le están dosando a las FARC por cuenta de medidas como el plebiscito y otra serie de concesiones como el reciente indulto a 30 guerrilleros. Senador.